¡Llegó Innovatón! El concurso digital que apuesta a la creatividad La innovación y el ingenio de nosotros Jóvenes entre 18 y 29 años Ingresa a www.innovatóncamp.com Presenta tu idea y gana Son cuatro categorías Educación, Ecoturismo, Agricultura y Planeta ¡Participa ya! ¡Innovatón 2021! Bueno, estamos de regreso, muchas gracias Y vamos a hablar de Innovatón 2021 La oportunidad que tienen los jóvenes De que su idea creativa, su propuesta Pueda tener un apoyo Y van a ver ustedes en qué consiste Creo que es muy importante destacar Que nuestro país es uno de los países Con la más baja empleabilidad juvenil Y eso se agudizó por la crisis sanitaria Que estamos viviendo los nicaragüenses Pero siempre, digo, hay oportunidades Solo hay que buscarlas Y esta es una gran oportunidad En la que les vamos a hablar a continuación Innovatón 2021 Está con nosotros esta mañana Carla Serrano de Asuntos Corporativos De Nestlé, Nicaragua Para brindarnos más detalles De esta excelente información Y en la que todos los jóvenes Deberían estar interesados en participar Saludos Placer nuevamente tenerte por acá con nosotros Hola, es gusto Buenos días Muchas gracias por la invitación Feliz de estar por acá ¿Cómo surge esta idea? Ok, en Nestlé siempre hemos considerado Que los jóvenes Los jóvenes La empleabilidad juvenil Es un tema muy importante Para desarrollar tanto a nivel social Y económico un país Creemos mucho Y estamos firmemente convencidos De que al desarrollar La empleabilidad juvenil Estás aportando a gran medida A que el país se desarrolle también El tema de la innovación Con la innovación Ideas Empleabilidad juvenil Y todo lo que tiene que ver Con esos emprendimientos Que los jóvenes Muchas veces tienen en la mente Pero que no han encontrado O no se ha presentado Esa oportunidad Para poder demostrarlas Y hacerlas salir Y que se den cuenta Que realmente Tienen un gran potencial Para desarrollar la economía Y el nivel social Del país Ahora, ¿cómo? Yo insisto Que creo que todos los jóvenes Cuando uno es joven Tiene tantas ideas ¿No? Y a veces No las puede materializar O no tiene tal vez Ese impulso Ese apoyo Para poderlas realizar ¿Cómo los jóvenes Pueden participar? Eso cambia hoy Todo eso De que no tenemos Cómo participar Y demás Innovatón 2021 Te trae esta oportunidad Esta es una oportunidad Es un concurso digital Para todos los jóvenes Entre las edades De 18 y 29 años Ojo Lo importante es Que no necesariamente Tienen que ser jóvenes Que están en la universidad Sino jóvenes Entre esas edades De 18 a 29 años Que tengan una idea creativa Que tengan ese potencial Un emprendimiento Que puedan mostrar Y es muy fácil participar Tú ingresas a la página www.innovatóncamp.com Hay un formulario Súper sencillo En el que tú colocas Toda la información Relacionada a tu proyecto Y son cuatro categorías En las que se puede participar Una de ellas es Educación Proyectos enfocados En temas de educación Ecoturismo Agricultura Y planeta Son cuatro categorías Súper amplias En las que todos los jóvenes De 18 a 29 años Pueden presentar Ideas creativas Se postulan Únicamente ingresando A la página web Y postulando Llenando el formulario Y subiendo su propuesta Ahora Hay un ganador Por cada una De las categorías ¿Así? Exactamente Hay cuatro ganadores Van a ser Se eligen Diez finalistas De las cuatro categorías Y hay cuatro ganadores Al final En Nicaragua Habrán cuatro ganadores Y lo más interesante No es solo que ganaste Sino que vas a ganar Ya al estar participando Al inscribirte En el Innovatón Tú estás ganando Un curso de emprendimiento Con una universidad Acá en Nicaragua Ok Pero Ya si ganas En las categorías Ya eres uno de los cuatro ganadores Uno por categoría Ganarás Seis mil dólares De capital semilla ¿A qué joven No le entusiasma Esta idea? Entonces Seis mil dólares De capital semilla Más ¿Eso por cada categoría? Por cada categoría Cada ganador Tendrá seis mil dólares De capital semilla Para su proyecto Más una laptop De última generación Más un curso De emprendimiento O en cualquiera De las categorías De la universidad De Costa Rica Entonces Si tienes mucha asesoría Y mucho mentoring Y la oportunidad Obviamente Porque está ganando En Nicaragua Tienes la oportunidad De esos cuatro ganadores De las categorías En Nicaragua Van a concursar En el concurso regional De innovatón Donde participarán Con el resto de países Por diez mil dólares Adicionales Adicional De capital semilla Que sabroso Entonces Es increíble La oportunidad Para proyectarte Como joven Con tu idea Es fenomenal Es increíble ¿Hasta cuándo Pueden los jóvenes Enviar su O llenar esta ficha O enviar su propuesta? Tenemos hasta el 16 de mayo O sea Las inscripciones Están desde el 23 de marzo Y la última fecha Para poder inscribirte Es el 16 de mayo Así que los invito Les recuerdo Que es súper fácil Ingresan a www.ignovatoncamp.com Y fácilmente Ahí suben el formulario Llenan el formulario Inscriben la información De su proyecto Y ya están participando Y ojo Solo con inscribirte Ya estás ganando La Creo que la propuesta Es extraordinaria Y ahorita Que me estabas explicando Carla Yo hago una retrospectiva Y me hubiera encantado Cuando yo a lo mejor Estaba pensando Innovar O crear mi propio Día de negocio Que alguien sugiera Con una propuesta Como esta Es importante También destacar Que este Su propuesta Puede trascender El país Como bien lo explicabas Ahorita Exactamente O sea Recordemos que son Cuatro categorías ¿Verdad? Educación Ecoturismo Agricultura Planeta Cada una de estas Categorías Tiene criterios De selección Específicos Donde los jurados Van a estar evaluando Estas propuestas ¿Cuáles son esos criterios De selección? Que sean aplicables Que tengan un impacto En la comunidad Y que sean escalables ¿Qué quiere decir esto? Si tú ganas En Nicaragua Y vas a participar En el concurso regional Tu proyecto Debe ser escalable Debe poderse aplicar A otras comunidades Y trascender A otras regiones A otros sitios Para poder aplicarse Entonces Si es una gran oportunidad Realmente no es algo Que se queda acá Y que realmente Ah ganaste en Nicaragua Y ya quedó ahí Tu idea Puede ser la idea Que trascienda Y vaya a concursar Con otros países Con otros jóvenes Innovadores Por esa idea creativa Que tú nunca Habías tal vez Querido echar a andar O que ya la tienes En proyecto Ahora Esa es muy importante Entonces no importa Que vos no la hayas A lo mejor La puedes estar implementando Puedes estar en ese proceso Y tener mucha más experiencia Ya en Y tienes mucho Mucho más definido Que es lo que querés hacer ¿No? Que yo creo que Es muy importante Claro Puede ser proyectos Que ya están echando a andar O proyectos Que están iniciando Está la idea Pero que ya tiene Bien estructurado Tu plan de negocios Tu plan de proyectos Que eso es lo que buscamos Esas ideas innovadoras Que ya tienen ese plan Recursos Todo lo que necesitan Pero que están esperando Esa oportunidad Para poder Echar a andar Hasta el 16 de mayo Tienen para aplicar Son 6 mil dólares Más su computadora Por categoría La posibilidad De ir a representar Al país internacionalmente Y de ganar 10 mil dólares adicional Lo entendí bien Claro que sí Claro que sí Recuerde Y yo creo que Es una oportunidad Que debe De ser aprovechada ¿Hay algún número? Porque a veces Uno no entiende O no le queda muy claro Donde se pueda informar O obtener más información Con ustedes Además de la página web En la misma página web www.innovatoncamp.com Aparte de postularse Ahí está todita La información de Innovatón O sea Esa página web Es la página web Específicamente Del Innovatón Donde está El link para postularse Pero también está Toda la información Del concurso Los criterios de selección Las categorías Y toda la información Necesaria De igual forma Pueden A través de De LinkedIn Yo estoy en las redes De LinkedIn Y Nestlé También tiene información Necesaria Para todo lo que es Relacionado al concurso Pero en la página web Está todita la información Casualmente Va a estar apareciendo En tus pantallas La página web Para cualquier información Y ustedes pueden poner También en las redes El tema de Innovatón Y también tendrán información Pero la página web Es la que tiene Toda la información ¿Cuándo se van a dar A conocer los ganadores? ¿Ya tienen esa fecha Preestablecida? El concurso va por fases Ahorita estamos En la fase de inscripción Donde estamos invitando A todos los jóvenes A que se postulen Hasta el 16 de mayo Y posterior En las semanas En las primeras semanas De junio Estaremos haciendo Todo lo que tiene que ver Con la selección De los finalistas Y las sesiones De jurado Para seleccionar A los ganadores En julio Se estarán dando A conocer Los ganadores Bueno Carla A mí me encantaría Tal vez En el momento Que ya los seleccionen Tenerlos por acá Para conocer Cada una De sus propuestas Gracias nuevamente Creo que es una Excelente iniciativa Y los jóvenes Deben de estar atentos A estas propuestas Que le está trayendo Nestlé A través de Innovatón 2021 Gracias nuevamente Saludos Muchas gracias Saludos Vamos a separarnos Un instante Y ya regresamos Con ustedes Gracias